Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. El famoso actor Kerem Bursin, conocido en el mundo de las revistas y cuyas relaciones siguen estando en la agenda, saltó recientemente a la palestra con un curioso incidente relacionado con su esnovia Handercel. Se sabía que los dos se enamoraron en el pasado y luego rompieron, pero los acontecimientos recientes sorprendieron a todos. El incidente comenzó cuando Kerem Bursin llamó a Handercel. Se supone que Kerem decidió contactar con Hand después de mucho tiempo. Kerem Bursin, uno de los actores más populares de Turquía, decidió llamar a su esnovia Handercel, de quien llevaba mucho tiempo separado. Sin embargo, esta llamada no salió como él quería. Kerem Bursin y Handercel fueron una de las parejas más populares de la época. La separación del dúo entristeció y emocionó a sus fans. Kerem Bursin, que permaneció en silencio tras el fin de su relación, finalmente entró en la agenda y decidió llamar a Handercel. El deseo de la pareja de reconsiderar su relación sacudió la agenda de la revista. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba Kerem Bursin. Se entiende que Handercel no prestó atención a la llamada de Kerem Bursin y no contestó el teléfono. Esta situación enfureció mucho a Kerem. Kerem Bursin estuvo mucho tiempo sin contestar el teléfono y se volvió loco. La reacción de Kerem Bursin fue bastante sorprendente. También se afirmó que el famoso actor llamó y le envió mensajes de texto a Hande e incluso llamó a la puerta, varias veces. Kerem llamó al teléfono de Hande decenas de veces seguidas. Sin embargo, Hande siguió sin contestar el teléfono. Cuando la insistencia y la paciencia de Kerem se agotaron, atacó a Handercel en las redes sociales. Las reacciones de Kerem Bursin hacia Handercel tuvieron un gran impacto en las redes sociales. Se inició un gran debate entre los seguidores del dúo. Mientras algunos entendían el comportamiento de Kerem, otros argumentaban que esta cuestión debería resolverse en privado. Después de que se supo el incidente, todavía no hay ninguna declaración oficial de Kerem Bursin y Handercel. Se dice que el dúo decidió repensar su relación y por eso tuvo que concertar dicha reunión. Este acontecimiento, que fue seguido de cerca por el mundo de las revistas, aumentó la curiosidad sobre lo que estaba pasando en la relación entre Kerem Bursin y Handercel. Parece que los próximos pasos de la pareja y el futuro de su relación seguirán siendo uno de los temas más comentados en la agenda de la revista. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. El famoso actor Kerem Bursin, conocido en el mundo de las revistas y cuyas relaciones siguen estando en la agenda, saltó recientemente a la palestra con un curioso incidente relacionado con su esnovia Handercel. Se sabía que los dos se enamoraron en el pasado y luego rompieron, pero los acontecimientos recientes sorprendieron a todos. El incidente comenzó cuando Kerem Bursin llamó a Handercel. Se supone que Kerem decidió contactar con Hand después de mucho tiempo. Kerem Bursin, uno de los actores más populares de Turquía, decidió llamar a su esnovia Handercel, de quien llevaba mucho tiempo separado. Sin embargo, esta llamada no salió como él quería. Kerem Bursin y Handercel fueron una de las parejas más populares de la época. La separación del dúo entristeció y emocionó a sus fans. Kerem Bursin, que permaneció en silencio tras el fin de su relación, finalmente entró en la agenda y decidió llamar a Handercel. El deseo de la pareja de reconsiderar su relación sacudió la agenda de la revista. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba Kerem Bursin. Se entiende que Handercel no prestó atención a la llamada de Kerem Bursin y no contestó el teléfono. Esta situación enfureció mucho a Kerem. Kerem Bursin estuvo mucho tiempo sin contestar el teléfono y se volvió loco. La reacción de Kerem Bursin fue bastante sorprendente. También se afirmó que el famoso actor llamó y le envió mensajes de texto a Hand e incluso llamó a la puerta, varias veces. Kerem llamó al teléfono de Hand decenas de veces seguidas. Sin embargo, Hand siguió sin contestar el teléfono. Cuando la insistencia y la paciencia de Kerem se agotaron, atacó a Handercel en las redes sociales. Las reacciones de Kerem Bursin hacia Handercel tuvieron un gran impacto en las redes sociales. Se inició un gran debate entre los seguidores del dúo. Mientras algunos entendían el comportamiento de Kerem, otros argumentaban que esta cuestión debería resolverse en privado. Después de que se supo el incidente, todavía no hay ninguna declaración oficial de Kerem Bursin y Handercel. Se dice que el dúo decidió repensar su relación y por eso tuvo que concertar dicha reunión. Este acontecimiento, que fue seguido de cerca por el mundo de las revistas, aumentó la curiosidad sobre lo que estaba pasando en la relación entre Kerem Bursin y Handercel. Parece que los próximos pasos de la pareja y el futuro de su relación seguirán siendo uno de los temas más comentados en la agenda de la revista. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!